Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saluda Romero Lemus. Bienvenidos a este resumen de noticias desde el corazón de la diáspora, es decir, desde Los Ángeles, California. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Miren, como yo les he dicho, ¿verdad? En varias ocasiones, yo creo que ni me acuerdo cuántas veces yo les he dicho que yo odio la demagogia, la mentira, la manipulación. Ya me enojé. Pero es que vean, lo que pasó es lo siguiente. Yo les quiero contar porque ustedes deben de saber cómo se da esta manipulación de los partidos políticos. ¿Cómo? Realmente uno se quita la máscara, la ponen por acá, agarran otra, agarran esta camisa, se la ponen, se quita. Así están los partidos políticos, así están algunos arropados, escondidos, en gabachas médicas. ¿Se recuerdan ustedes de aquellas doctoras que se quejaron por lo que pasó en el estadio Cuscatlán y que dijeron, me arruinaron la noche? Así dijeron ellas. Uy, nos arruinaron la noche con tanto paciente. ¿Qué es lo que habrá pasado? Bueno, se quejaron de lo que tenían que hacer, atender a los pacientes. Pues bien, esas doctoras todavía no han sido reinstaladas. Resulta que hoy se les ocurre más o menos a 12 o 14 médicos del Hospital Rosales hacer una protesta. Salir ahí al portón principal, dejar abandonados los pacientes. Eso es de verdad criminal. Dejar abandonados los pacientes e irse a una protesta. Violando el juramento que ellos hacen. Bueno, miren, el Ministerio de Salud, para no andar con tanta casaca, el Ministerio de Salud, así como debe ser francamente, porque primero son los pacientes, hombre, que no entienden ustedes que por encima de todo el presidente de la República prioriza la vida, la salud de los salvadoreños. Bueno, entonces estos médicos inmediatamente al Ministerio de Salud les dijo, papitos, aquí no van a andar con babosadas. Aquí no vamos a andar con paños tibios. Y los sacaron. Ahora, las noticias desde Los Ángeles con Romeo Lemus. A través de este comunicado, el Ministerio de Salud les dijo, váyanse. Les dijo, váyanse al carajo. Así, en una palabra. Ya les resumí todo el comunicado. Váyanse al carajo porque aquí no van a estar haciendo lo que hacían antes con los gobiernos de Arena y del FMLN, que chantajeaban prácticamente a los gobiernos. Los chantajeaban, los chantajeaban y se hincaban los gobiernos, se bajaban los pantalones frente a estos movimientos sindicales que lo que hacían es nada más alar agua para su molino. Pero ahí no termina la pinche historia. Es que eso es lo que me molesta a mí. Digamos que los médicos tenían el derecho, pero además obviamente tenían la obligación de atender a los pacientes. Lo que me molesta es lo que viene a continuación. La conferencia montada por el Colegio Médico y el STIS para disque defender los derechos de los médicos que fueron despedidos por apoyar a las dos doctoras que se negaron a atender los pacientes. Y uno dice, bueno, bueno, tal vez está bien, no? Tal vez está bien. Pero es que miren, rápido se le salió el Fustán al Colegio Médico y al STIS. Rápido se le salió el tinte político, la maquiavélica jugada que tenían para atacar al gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele. Vaya, nosotros lo que queremos hacer es desenmascarar que aquí lo que hay es una intención política y lo va a ver usted a continuación. El que está hablando ahí es el doctor Roberto Montoya Arguello. El que está tomando la palabra, el que está frente al micrófono. Ah, ¿y quién es el doctor Roberto Montoya Arguello? Este que tiene la gorra del partido Arena que estuvo en la campaña de Calleja. Este mismo que ustedes ven ahí. Entonces, aquí viene nuestra reflexión. Ya lo vamos a escuchar a él defendiendo, digo, a los médicos que fueron despedidos del Hospital Rosales. Aquí es donde viene nuestra reflexión. Miren, no sean tan patéticos. Este es un movimiento político. Este es una jugada política del colegio médico que siempre ha sido de derecha, de arena prácticamente. Y ahí está. Esta es una estrategia para atacar y desgastar al gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele. Siempre los médicos, el colegio médico ha actuado de esta manera. Siempre ha estado. Cuando estuvo en contra del partido FMLN, cuando el FMLN llegó al poder, hoy está en contra del presidente de la República, Nayib Bukele. Es una manipulación. A nosotros, los salvadoreños, que conocemos la historia de estos colegios, de estos médicos, no nos vengan con babosadas. De la misma gente de Javier Simán. Ahí está abajo. Cuando este doctor le agradece a Javier Simán el haber estado al frente de la NEP y le felicita por el papel que desempeñó cuando Javier Simán abandonó la NEP. Y entonces, ¿por qué nos quieren a nosotros mentir? Nos quieren decir que son un movimiento gremial en defensa de los médicos mentirosos. Cuando usted escuche lo siguiente, recuerde. Cuando usted escuche a este señor del colegio médico, recuerde que detrás de esto hay una intención política. Pidieron al parecer a todo el grupo de internos porque lo que están haciendo es terrorismo. De esa manera, pues nosotros acompañamos, acuerpamos esta iniciativa y hacemos también un llamado a todo el gremio médico a estar unidos. A nosotros, doctorcito, no nos va a dar más mentiras. A nosotros no nos ve enganchar. Puede usted manipular, engañar a los más jóvenes. Puede engañar a estas generaciones que no saben el tipo de colegio médico que tienen. Que no saben cómo los partidos políticos están manoseando y han manoseado todas esas instituciones. Ustedes son activistas políticos. Ahí está. O sea, no pueden aducir que son independientes cuando sabemos que ustedes se ponen la gorra, la camisa y el pantalón y el calzoncillo del partido. Arena. Todo el tiempo ha sido así. Esto nada más es parte de una campaña política absurda, estúpida, mediocre. Es que ya están en campaña política, ya están en elecciones. Es que siempre han hecho lo mismo todas las elecciones anteriores. Yo les dije vienen cosas. Ahí están de las cosas que vienen. Ahí están de las cosas que están pasando y van a venir otras cosas. Te van a comenzar a avivar aquellos, bueno, a levantarse muertos. Te va a ver cómo se van a levantar muertos de los cementerios, de sus tumbas, acusando al presidente de la república, Nayib Bukele. Aquellos cadáveres que pasaron en el clóset, que han pasado todo este tiempo desapercibidos, van a comenzar a salir. Yo les he dicho, oigan, oigan lo que les digo. El presidente de la república prioriza la vida por encima de todo. El muchacho que está presentado por la Policía Nacional Civil ahí, que está presentando la policía, ha sido detenido. Es un médico. Ha sido detenido. No tiene nada que ver con lo anterior, pero ha sido detenido porque practicó una cesárea, una mala praxis hizo en la persona, en la mujer que está en la fotografía de abajo. Murió la persona. Producto de esta mala praxis. Entonces, inmediatamente la policía, inmediatamente la fiscalía actuó, pues. Y así tiene que ser o no. No tiene que haber impunidad. Tiene que actuar inmediatamente. Este caso no tiene que ver con el anterior. Pero, señores, es que hay que hacer justicia, sinceramente. Por encima de todo está la vida de los pacientes. Ustedes han hecho un juramento. Por encima de todo están los pacientes del hospital Rosales y ustedes salieron a hacer un plantón frente al hospital. Pudiesen haber hecho otro tipo de movimiento. No, pero este movimiento es político, francamente. Y terminó de cagarle el colegio médico. Se terminó de cagar en ustedes el colegio médico. Perdonen por el término, pero es la verdad. Revisemos lo que andan haciendo y lo que andan diciendo los candidatos presidenciales y los líderes de los partidos políticos. Porque como estamos a la vuelta de las elecciones, no vamos a soltar este tema. No lo vamos a soltar porque queremos que ustedes sepan lo que andan diciendo y haciendo. Para que al final tomen sus valoraciones por quién van a votar en las próximas elecciones. Qué chiste, ¿verdad? Ya me eché un chistecito, pero escuche pues al candidato de nuestro tiempo. Una frase célebre. Yo creo que este muchacho, este señor, pues, muchacho, ¿no? Este señor, este maitro, yo creo que es familiar de Salvador Sánchez Seren, fíjese. Cada quien nace cuando le tocaba nacer. Lo sospeché desde un principio. Respeto, respetuoso. Los cinco puntos cardinales. Cada quien nace cuando le tocaba nacer. Es una frase genial esa. No, yo, es que yo hasta hoy pensaba que cada quien nace cuando no le tocaba nacer. No, cada quien nace cuando le tocaba nacer. Cada quien nace cuando le tocaba nacer. Este es el que quiere gobernarlos a ustedes. Yo creo que ha venido desde Nicaragua. Dicen que estaba en Washington, pero creo que ha estado conversando en las últimas horas con Salvador Sánchez Seren y algo se le ha pegado. Es que estas genialidades no son de por gusto, no le salen a cualquiera. Es que estos, ya ve usted, ni se esfuerzan para que le salgan esas frases tan célebres como la que acaba de pronunciar el candidato de nuestro tiempo. Imagínese usted este señor en un discurso allá en Naciones Unidas. ¡Qué paloma! En un discurso en la Organización de Estados Americanos o en el discurso de toma de posesión o en el discurso en la Asamblea Legislativa. Dios guarde. Nos va a tontar con tantas frases célebres. Es el candidato de nuestro tiempo. Ya les expliqué de este. Vamos a hablar de otro. El presidente del partido Arena. Anda haciendo, diciendo cada cosa que uno se queda así como esperando cuál va a ser la próxima frase, esperando cuál va a ser la próxima entrevista. No para uno ilustrarse, no, 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 no. Uno para ver qué tontería dice. Carlos Saab, el que hace. Llegó Joel, ya viene Joel. Llegó Joel. Ese, ese, Carlos Saab, dice que él prefiere que no conozcan al candidato. No, pues sí, es que mire, después de todas las cosas que ha pasado este pobre señor, que ya no sabe ni cómo se llama, mire, mejor que no lo conozcan. Entre más lo conocen, más chiste da. Entre más conocen al candidato, entre más cositas personales conocemos de él. Mire, más risa da. Te digo, prefiero que no conozcan a un candidato. Te digo, prefiero que no conozcan a un candidato. Te digo, prefiero que no conozcan a un candidato. ¿Por qué? Porque prefiero que lo conozcan a que digan, no, es que ese tal por cual, que no sé qué, que no sé cuánto. Que vayunco el viejo. O sea, la gente va a votar por la curiosidad, por la sorpresa, para conocer quién es Joel. Llegó Joel. Y para ver cómo es el rostro de Joel. Esa es la estrategia maquia... No, estrategia maquiavélica, no. Esa es la gran estrategia que Esperancita les ha dicho que tienen que desarrollar de cara a las próximas elecciones. Así dicen ellos que van a ganar las próximas elecciones, manteniendo tapado el gallo. ¡Qué ofertón! Esa es la estrategia. Arena dijo, nosotros no presentamos a los candidatos porque no queremos que los conozcan. No queremos que se expongan. No queremos que la gente sepa quién es. Y así quiere que voten por ellos. Que vote usted por una persona que no conoce, que prácticamente no sabe cómo se llama. Bien. Hablando de cosas valientes. Un favor, Cristian, Daniela, seamos muy concretos en las cuestas para que podamos tener mayor dinamismo. Listo. Ahí, háblale a Cristian, Daniela, por favor. Cristian, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, Daniela, ¿qué tal? ¿Qué tal ha estado? Muy bien, muchas gracias. Con ganas de volver a su tierra. Ah, qué bueno. Bienvenida siempre. O es que me da miedo ir. ¿Le da miedo? Claro. ¿Y por qué le da miedo? Porque allá no les gustan las personas que piensan distinto. No, no nos gustan los criminales. Yo no le veo talla criminal a usted. Me gustó mucho como el jefe de fracción, Cristian Guevara, le respondió a una comentarista internacional que le dijo, es que no voy a El Salvador porque tengo miedo. Es que no puedo ir a El Salvador porque siento miedo. Dicen que allá lo meten preso a uno si tiene diferencia con el presidente. Ya habían metido preso a este montón de araganes que solo pasan criticando al presidente de la república día y noche, ¿sí o no? Pero vea usted la forma como le contestó Cristian Guevara. No, no, si este es Cristian Guevara. Ajá, ahí lo ve. Pero no, se pone las pilas. Qué bonito es lo bonito. Además, mire, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, también mandó un mensaje a los salvadoreños en el exterior. Dice Cristian Guevara que el gobierno de aquí, de Estados Unidos, está enviando dinero a los connacionales allá para eso. A la gente que está conectada en Estados Unidos les digo algo. A todos nuestros hermanos que están en Estados Unidos, que trabajan, que se parten el lomo y que pagan sus impuestos. Su dinero, el dinero de sus impuestos está siendo utilizado por el gobierno demócrata para pagarle 150 millones de dólares al año a estas ONG fachadas, a estos periódicos activistas, a estos periodistas que solo son periodistas prepagos para atacar al presidente Nayib Bukele. Para eso le están pagando de sus impuestos. Exíjanle al gobierno demócrata que no gaste el dinero de ustedes en atacar al gobierno del presidente Nayib Bukele día y noche. Yo no sé si es verdad, pero Cristian Guevara lo está diciendo. Voy a cerrar el programa con este material que es importante sobre las medidas económicas que ha impulsado el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele. Vaya, hay que decirlo francamente. Si es cierto, en El Salvador las cosas no están como quisiéramos todos. Todavía hay gente pobre. Hay gente pobre aquí en Estados Unidos. Hay gente pobre en Francia. Hay gente pobre en Italia. En cualquier país del mundo hay pobreza. El reto es irla superando poco a poco, cerrar esa brecha poco a poco. Pero estamos en un momento, francamente, de una inflación mundial en donde las economías están deprimidas y las medidas son importantes. Si el presidente de la República no hubiese puesto en marcha estas medidas que va a haber a continuación, pues obviamente la situación en El Salvador sería más dramática. Pero los que sí exageran las cosas son los de la oposición. Menos mal que nosotros somos los evangelistas del presidente de la República, Nayib Bukele. Frutas, verduras, granos, carnes, huevos y otros productos más los puede encontrar en los agromercados que impulsa el gobierno. Iniciativas que los salvadoreños agradecen y que ya son una alternativa favorable para realizar sus compras. Me parece que es una medida muy aceptable. Sale más económico para comprar, más cómodo. Bueno, para mí es súper genial. Dan precios cómodos y pues está accesible a nosotros. Además de la buena calidad y precios, estos insumos los puede encontrar al paso. Lo felicito al gobierno por darle la oportunidad a tantas personas que somos necesitadas y está bien para no caminar mucho. Para ganarse un dólar ahora en día cuesta. Entonces pues yo felicito todo lo que haga el joven ahí, ¿verdad? El gobierno. Está bonito pues porque ya no entramos al mercado allá. Solo aquí nomás. Para los productores es una oportunidad de ganar-ganar, porque sin intermediarios las ventas van directas al consumidor y obtienen un espacio digno donde ofrecer la mercancía. Es una gran ayuda que nos están dando, sí. Tenemos ese... Gracias a Dios le agradecemos al presidente, ¿verdad? Todo lo que estamos recibiendo pues. Coménteme, ¿por qué los clientes deben de venir aquí a los agromercados? Uh, por muchas razones. Primero, producto fresco del día. Segundo, los precios. Aquí es el lugar donde la gente puede regatear. Esas medidas han permitido hasta hoy mantener la inflación baja, bastante baja en El Salvador, paliar la situación económica de muchas familias salvadoreñas. Esa es la verdad. Más allá de lo que digan los de la oposición. Mis estimados amigos, muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para estar bien informado. Y recuerda buscarme en las redes sociales como Romeo Lemus News.